Que tiene ella, porque tu la comparas conmigo Si yo soy una dama y hay una roba marido No lo ve, que tiene ella, no puede compararse conmigo Ay amor Y solo por ahí Te han dicho de mi, una y tantas cosas Que tengas cuidado para no caer Que es trampa mi amor Y al suelo mis rosas Pero es tan sencillo lo que quiero ser Uh, 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 un lobo domesticado Un loco enamorado siempre quiero ser Chilango Y chilango lo goza así Baile, baile Eso sabor, sí La güera que vive en la vecindad Es sabrosa como manzana A ella le gusta, le gusta vacilar Con los viejos que tienen nana A ella le gusta, le gusta vacilar Con los viejos que tienen nana Fuera ven, fueera enfermas Como las frutas eres, me huele Y esa hueltecita de chileno Eh, 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 eh ¡Queso! ¡Queso, sabroso! Baila pa' changa como no hay otro igual Aprendadito y ya me agresadito Baila pa' changa como no hay otro igual Aprendadito y ya me agresadito Óyeme mami, yo te quiero besar Toda la noche y también a madrugada Óyeme mami, yo te quiero besar Toda la noche y también a madrugada Buena me fermas, buena me fermas Por coquetonas y por querendonas Buena me fermas, buena me fermas Como las frutas eres, me buena Buena me fermas, buena me fermas Por coquetonas y por querendonas Buena me fermas, buena me fermas Como las frutas eres, me buena Chilaco Chilaco La abuela, la abuela, la abuela La abuela, la abuela, la abuela La abuela, la abuela, la abuela Hola, hola, muy buenas tardes para todos los capitales de Morazán Sur que ya se encuentran presentes Y así damos inicio a la... Un, dos, tres, dos Con raíces capirana, quin, dos, tres Quiero tenerte cerca Quiero vivir contigo Quiero entregarte todo Quiero ser tu amante y tu amigo fiel Quiero ser tu abrigo En las noches de frío Quiero ser aire fresco Para comportar tu noche de calor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo existe la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo es de amor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo existe la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo existe la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Y viajar contigo a un lugar bonito Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo es de amor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor Donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Y viajar contigo a un lugar bonito